Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das la vida que me alcanza Tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé, abrázame Y tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Tú vendrás robándome la vida pa' hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas que hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvídame Tú serás Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Perdóname 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 Esta es la voz Esta es la voz